En la cruz Me salvó, me redimió, mi corazón Me enamoró, me conquistó Y es Jesús, mi salvador Inevitable amor, incomparable Me transformaste, mi corazón Me salvaste, me perdonaste Me levantaste, con tu amor Y un saludo a la familia Hernández Salvo En Guatemala En la cruz Me salvó, me redimió, mi corazón Me enamoró, me conquistó Y es Jesús, mi salvador Inevitable amor, incomparable Me transformaste, mi corazón Me salvaste, me perdonaste Me levantaste, con tu amor Inevitable amor, incomparable Inevitable amor, incomparable Me transformaste, mi corazón Inevitable amor, incomparable Me salvaste, me perdonaste Inevitable amor, incomparable Me levantaste, con tu amor Inevitable amor, incomparable 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 Gracias por ver el video